Arpa Maestro ¡Ay! Señora, no canta claro, aquí lo están escuchando Con este rayo joropo, al pie del alma versando Con estilo inigualable que siempre tengo cantando Es que no quiero que igual, pa' que me ande comparando Talento tengo de sobra como para andar imitando Siempre he sido original, y aquí lo estoy demostrando Dando el pasaje, bueno ejemplo, Juan Fernando Y en la fe se dice el pueblo, que soy un toro pitando Aunque no falte el reglamento, me viven criticando Pa' maltratar mi carrera, todo el tiempo difamando Sin reconocer que yo venía perseverando Para llegar a la cima, donde me estoy ubicando Fundiendo cortinecitos, pa' seguir encabezando El pelotón de los buenos, así como están mirando Este nuevo canta claro, como es que va padroteando A todas las voces recias, que hay comidas encursando Por eso maestro artista, que me está acompañando Le voy a medio un favor, pa' seguir adelantando Al público y a los jurados, que me está calificando Que sin compasión el arpa me la siga bordoneando Para que vean mis rivales, los puntos que voy sumando Porque voy bien girado, que el verso vocalizando Soy pollo de buena raza, que pico y sigo peleando Y no salto la gallera, aunque me encuentre sangrando Poner a festivalero, si están los delos cruzando Para que falle mi actuación, se van a quedar esperando Porque ando con bancas rectas, de aquí me he venido parando Yo vine, fue pa' Caracas, y de aquí me voy triunfar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!